Oscar Reyes, comunicador que siempre está innovando, siempre tiene cosas interesantes que mostrarnos. Oscar, para los que no lo conocen por el nombre, el Chilling o The King es Oscar, que está con nosotros. ¿Qué nos trae para ahora, para este programa de acceso y para las personas que nos están viendo? Bueno, así es. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, realmente vengo ya formalmente a hacer la entrega del ejemplar de la revista del Mocha Fashion Weekend. Este evento fue realizado realmente en el mes de diciembre pasado, pero nosotros siempre nos demoramos unos dos o tres meses para elaborar algo de calidad, como podrás notar la revista. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, los colegas que nos apoyaron desde el inicio del evento, colocando también lo que es el spot publicitario, que siempre que toco las puertas, están abiertas para colaborar con este evento año tras año. Está muy bonita. Se nota mucha calidad, mucha profesionalidad. Permíteme felicitarte públicamente porque de verdad, la tirada está muy bonita, con mucha profesionalidad. ¿Quiénes estuvieron involucrados en esto? ¿Qué equipo te involucraste para poder realizar este trabajo? Bueno, realmente nada, José Luis Rodríguez es el diseñador de la revista y un servidor... No importa. Con la idea nuestra, o sea, nosotros nos bajábamos día tras día, noche tras noche, trabajando lo que es esta revista. Inclusive, hasta de madrugada salíamos en muchas ocasiones para que quedara diseñada como quedó diseñada esta revista. Es concerniente a... Bueno, la revista es la versión física. Viene una digital a fin de este mes, Dios mediante la... Estará disponible en las redes. En las redes sociales, la versión digital, donde estará más amplia que lo que es la versión física. Vamos a poner la parte de la foto de atrás, la foto de atrás también, para que la gente pueda ver esta foto de Bióscar ahí. ¿Cuántas chicas participaron, Bióscar? Vamos a recordar en qué consistió el concurso. Bueno, en sentido general, fue un desfile de moda con tres diseñadoras locales. Lidiana Moronta, Elizabeth Bencosme e Isori Lizardo. Realmente participaron unas 17 muchachas en el desfile directamente, pero en las revistas nada más van a apreciar solamente 12. Porque el día que hicimos, realizamos la sesión de fotos, las demás no pudieron estar presentes. Y lamentablemente, debíamos ya de hacer el lanzamiento ya cinco meses después del evento. Perfecto. Así que nada, la siguiente versión será en noviembre, Dios mediante. Las personas que quieran adquirir esta revista, ¿están disponibles en algún lugar? ¿Te pueden llamar? ¿La pueden comprar? ¿Es gratis? No, no, no. ¿Cómo tú la estás distribuyendo? Es totalmente gratis. Hay una parte que nos la vamos a llevar para Estados Unidos, otra a Canadá también. Eso va a ser en el mes de julio y agosto específicamente, respectivamente. Vamos a distribuir en esos estados para que haya un mocano. Y no, gratis totalmente todas las empresas, los patrocinadores, todos los negocios de aquí. ¿Tú estarás participando nuevamente de la Gran Parada del Bronx? Sí. ¿Por eso hablas de julio? Sí. Dios mediante, estaremos por allá porque tú sabes que somos parte del comité de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Vamos a hacer otro acto de presencia por allá. Brevemente, sí. Este año solamente vamos una semana porque tenemos otro compromiso para Canadá también en agosto. Bien. Pues muchísimas gracias, Bjorka Reyes, por compartir con nosotros tu revista, Bjorka, que es la revista ya de todos. Así es. Nada y reiterar el agradecimiento a ustedes que siempre me han apoyado en cada uno de mis proyectos. Siempre.